Muy buenos días, este es un resumen con lo más relevante hasta este momento. Les saludamos Gabriela Pérez Javier y Antonio Estrada Armendariz. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 18 iniciativas de reformas constitucionales y dos legales para proteger el legado de la 4T ante el posible regreso de los reaccionarios y al mismo tiempo modificar el contenido de los artículos antipopulares introducidos durante lo que llamó la pesadilla del periodo neoliberal. Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y su gabinete legal y ampliado, dijo que estas propuestas buscan fortalecer los ideales de justicia, honestidad, austeridad y democracia. No olvidemos que si por nuestros errores, valiéndose del dinero o la manipulación, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Más tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó en la Cámara de Diputados el paquete de reformas a la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, quien señaló que serán turnadas a las comisiones correspondientes y las reformas publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Las instrucciones para que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria y así garantizar su máxima difusión y total transparencia de su contenido, así como para hacerlas de conocimiento de las y las y los legisladores que habremos de hacer nuestra tarea. El PRI y el PAN anticiparon su rechazo a los planteamientos presidenciales. La dirigencia Tricolor advirtió que no permitirá que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos al ejercicio del poder. Yo con todo respeto creo que las reformas que nos propone son bastante neoliberales, que son insuficientes, que en el caso de las pensiones no hay problema por votarlo. En el caso de las pensiones, del salario, no hay ningún problema por votar eso. La Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano aprobó la lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, resaltan la expresidenta del PRD Alejandra Barrales por la Ciudad de México, el actor Roberto Palazuelos por Quintana Roo y figuras como Dante Alfonso Delgado Morales, hijo del dirigente nacional del partido. Autoridades del Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano instalaron en el poblado de Jacumé, en Tecate, un campamento para frenar el cruce irregular de migrantes a Estados Unidos por la zona en donde no hay muro. Esto será después de que Milenio documentó el servicio VIP a migrantes que eran trasladados en cómodas camionetas hasta ese punto para internarse caminando a unos 30 pasos a Jacumba, California. Medio centenar de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron a la Universidad Autónoma Chapingo para complementar una orden de aprehensión en contra del rector Ángel Garduño, quien fue acusado de violación. Sin embargo, el funcionario no se encontraba en las instalaciones. A un 55% de la población en México le preocupa que el crimen y la violencia esté escalando cada día, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos. El estudio reveló además que a un 36% le preocupa el desempleo, a un 31% el tema de la inflación, al 27% la pobreza y desigualdad y al 24% la corrupción y la política financiera. Israel está experimentando en Gaza con las nuevas armas que venderá al mundo. El ejército de Netanyahu estrena en Blancos Humanos, oferta bélica entre los que hay drones suicidas lanzados desde el hombro, sistemas de inteligencia artificial para vehículos blindados y aparatos de visión nocturna tridimensional. El gobierno de México ordenó enviar 26 toneladas de despensas, además del apoyo que ya se ofreció con 300 brigadistas, material y equipo especializado para sufocar los incendios forestales en Chile. El gobierno de Nuevo León prepara cinco denuncias penales por presunta negligencia en contra de las empresas que no tomaron medidas durante el pasado fin de semana en el área metropolitana de Monterrey. Esto lo informó el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz. Luego de más de 24 horas de labor, Protección Civil Nuevo León logró controlar al 100% el mega incendio en San Nicolás y un 95% de sofocación. Si bien los trabajos continuaron la tarde de ayer y la noche en la zona donde inició el fuego, el panorama fue muy distinto. Jorge Camacho Rincón, director de Protección Civil de San Nicolás, descartó que exista riesgo de propagación tanto a empresas como viviendas. No puedo responder si la empresa como tal cumplía o no. Ciertamente hubo condiciones que generaron una propagación muy importante que se van a estudiar en su momento por todas y cada una de las autoridades competentes para poder determinar no solo responsabilidades, sino también lo más importante que no se susciten este tipo de eventos. Un joven de apenas 19 años murió tras ser atacado a balazos en la colonia Hacienda Renacimiento, en el municipio de García. Tras sufrir una agresión con un arma blanca presuntamente a manos de su esposa, un hombre murió cuando recibía atención médica en una clínica al norte de Monterrey. Otro hombre murió cuando intervino en la discusión de una pareja en una plaza comercial de Monterrey. Una fuente informó que el hombre se acercó a la pareja para defender a la mujer, pero el agresor lo atacó con un arma blanca en el hombro izquierdo. Autoridades activaron una alerta Amber por la desaparición de Damian Ezequiel Horta Ibarra, de ocho años, quien fue visto por última vez en la colonia Cantoral, primer sector, en pesquería. La carretera Monterrey-Nuevo Laredo fue escenario de un hecho trágico, pues dos traileros murieron al impactar sus unidades, las cuales terminaron incendiadas. Cambiar las gasolinas en Nuevo León sería un gran avance, señala Víctor Martínez en su columna El Pulso. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio, en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 10 grados. Para esta tarde se prevé 24 como máxima y para la noche esperamos 16. Los Tigres ya se encuentran en Victoria, Canadá, para su compromiso del miércoles, cuando se midan a los Vancouver Whitecaps en el partido de la ida de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. Por su parte, los rayados se medirán al Comunicaciones de Guatemala en la ida de la primera ronda de la Champions Cup. La pandilla, cinco veces campeona de la CONCACAF, se meterá al estadio Doroteón Gaumuch en punto de las 7 de la tarde con el objetivo de dar un primer golpe de autoridad. Chris Jones y Travis Kelsey, jugadores de los campeones Kansas City Chiefs, coincidieron y están listos para ocupar el rol de villanos en el Super Bowl 58, en el que buscarán el bicampeonato ante los San Francisco 49ers el próximo domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente martes. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.